Este lunes desde tempranas horas de la mañana, miles de personas se unieron a la huelga nacional y en Palmar Norte no fue la excepción. Los diferentes grupos se lanzaron a las calles para también externar su molestia ante el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se debate en el Congreso. Personas que integran los diferentes sindicatos de educación, salud, instituto costarricense de electricidad, entre otros servicios públicos, marcharon como apoyo a la huelga. El movimiento salió desde el gimnasio de la localidad, caminaron por la calle de comercio y finalizó en la palma de Palmar Norte. El cierre del puente sobre el río Térraba también fue parte de la manifestación.